¿Qué tal mis panitas? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, bienvenidos a Empires of the Underground, ¿vale? Es un juego de estrategia de colonias de hormigas, es una locura, ¿vale? Por lo que estuve viendo, el juego está bastante bien, tiene sus añitos, pero no paran de actualizarlo, han metido un nuevo contenido hace muy poco, el 14 de julio, si no me equivoco, hace un par de semanas, y tengo mucha, mucha, mucha curiosidad con este juego, pero, antes de nada, ¿vale? Antes de empezar, dejadme presentaros, por supuesto, al segundo patrocinador de este canal, y quiero comentar una cosa sobre esto, ¿vale? Instant Gaming, tengo un enlace en la descripción, en el que no paráis de comprar cosas, estoy como loco, ¿vale? Estoy flipando, porque desde que estoy con Instant Gaming, me estáis apoyando un montón, no sé cuánta gente, no sé cuántos de vosotros estáis comprando juegos, si es una única persona que ha comprado 100, ok, pero está comprando un montón, y yo estoy muy, muy feliz, he de decir que no me llevo ningún beneficio por las ventas, simplemente cuando, en tres meses, hacemos una pequeña reunión, y si he vendido suficiente, y creen que está, que la cosa va bien, y están contentos con mi rendimiento, y con el apoyo que me dais, me suben el sueldo, ¿vale? Entonces, es brutal, así que agradezco de corazón todo el apoyo que estáis dando, y comprando con mi enlace, que está en la descripción. ¿Qué te puedo recomendar hoy? ¿Vale? Hay juegazos, y hay unos descuentos increíbles, casi todo está mucho más barato que en Steam, te voy a recomendar Cursos de Dead Gods, no sé si lo he hecho ya, está 8 euritos, esto no es ni dinero, es un juegazo que te va a dar 30, 40 horas, es muy difícil, pero mola un montón. Tienes el Pants Club original a un pavo, o sea, esto no es ni dinero, es un puto euro de mierda, os recomiendo muchísimo este juego, que ha salido el 2 hace muy poco, que no lo he traído todavía al canal, ni lo he jugado en directo, pero algún día lo haré, a 12 pavetes, o sea, tienes el 1 a 1 euro, y el 2 a 12 euros. Hermano, esto no es ni dinero, o sea, es una locura. Luego el Remnant 2, que saltaba hace muy poquito, tienes la versión normal, la estándar, por 35 euros, mucho más barato que en Steam, y la Ultimate a 52, o sea, todavía más barato que en Steam. Es una barbaridad. Y si no eres muy de juegos de PC y quieres comprarte una tarjeta de PlayStation de 50 pavos, pues aquí la tienes a 45, y la de 100 euros la tienes a 89, o sea, es que encima ganas dinero. Ya está. Vale, así que nada, chicos, muchas gracias por apoyarme con Instant Gaming, gracias por comprar los juegos a través de mi enlace, es muy sencillo, haces clic abajo y ya está, no hace falta ni poner un código a la hora de comprar, nada, simplemente cuando haces clic y comprar a través de ahí, suficiente. Así que nada, bienvenidos a Empires of the Underground, un juego de hormigas. ¿Qué cojones es esto? Vamos a averiguarlo, está en español. ¿Vale? Tutorial, convendría, ¿no? Historia, personalizado, arcade... ¿Me voy a jugar al tutorial? A ver... Excava algunas casillas. Excava, ¿no? Excava. Vale, uh, qué lindo, la iluminación, ¿no? ¿Cómo lo hago? No se puede colocar el marcador en el grupo de... Vale. ¡Mira, ahí va, ahí va la hormiguita! Dale. Tengo una hormiga solo. ¿Puedo elegir con botones? No. ¿Aquí? ¿Puedo mover la cámara? Parece que no, ¿eh? Dale, caña, hormiguita. Sigue para allá. Aquí hay como recursos. Claro, esta es la hormiga reina. Pero me imagino que podré criar más hormigas, ¿verdad? Sigue excavando, sigue excavando. Encontro un azar. Construí una casilla de hormiga negra soldado en el área excavada. A ver. ¿Qué estoy construyendo? Casilla de hormiga negra soldado. Esta hormiga obrera va a recoger un huevo. Tiene un huevo. Lo que no me deja mover la cámara, ¿eh? El huevo eclosionará pronto. Cámara compuesta de una casilla de cría de hormigas negras. Arrastra icono hasta otro grupo de feromonas para resignar la cámara. Eclosionó una hormiga soldado del huevo. Ahora la hormiga obrera irá a recoger otro huevo de la reina. Es un criadero. Solo colisionará si la hormiga soldado muere. Ah, una casilla o una hormiga. Escava algo de alimento. ¿Cómo lo hago? Aquí. Esto es alimento. Igual que esto de aquí arriba, ¿no? Este alimento está demasiado lejos de tus hormigas para ser notado. Usa un marcador de feromonas para atraer a tu hormiga soldado. ¿Cómo utilizo esto? Vale, la selecciono a ella. ¡Anda! Hostia, clic derecho para colocar. Hostia, esto es un lío, ¿eh? Cámara de cría de la reina. Este soldado lleva alimento. Claro, y la otra ya ha entendido la movida, ¿no? ¿Y si hago así? La hormiga soldado dejó comida en una casilla de almacenamiento debajo de la reina. Hostia, capacidad máxima. ¿Y no puedo utilizar a esta? Es mejor dejar las obreras en el grupo para que puedan usar... Vale. ¿Puedo seguir excavando? No puedes excavar aquí. No hay más espacio para alimento. ¿Excavo una habitación cerca de la reina y construye siete casillas de cámara? Ahora sí puedo, ¿no? Vale, entiendo que habrá enemigos en el juego. Mira, hay una larva. Cuando ésta muera, eclosionará a ella, ¿no? Mira, aquí creas... Esta es la pestaña de hormigas. Y esta es de construcción. Almacenamiento. A ver. ¿Así? ¡Ay! Depositan la comida aquí. Esto se convierte en almacenamiento. Mira, justo tenía que construir siete. Ya lo he hecho bien. Reconecta el alimento. Pero aquí ya no queda alimento. ¿Cómo le...? ¿Cómo le...? Vale. Generar dos hormigas soldado más. ¿Cómo lo hago? No se puede... Vale. ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo hacía eso? Aquí. Es verdad. No puedo construir aquí. ¿Y si hago así? Ah... Vale. Esto es un criadero de hormigas negras. Soldados. ¿Lo puedo llenar todo? Aunque construiste dos casillas de soldados, te queda alimento para recolacionar solo una hormiga. Para recoger más alimento. ¿Qué es este juego, tío? ¿Quieres ir para allá, hija? ¿Quieres romper esto? Ahí está la hormiga. Ponte a trabajar, coño. ¿Dónde vas? Ahí está. Qué susto me ha dado el narrador, coño. Vale, por fin. Pilla, 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 pilla. Que nos murimos de hambre, coño. ¡Ojo! ¿Puedo poner... Eh... Feromonas aquí? Aquí ya no hay... Claro, aquí ya no hay alimentos. Marcamos las feromonas para que las hormigas vengan a recoger alimento aquí. ¿No? Mira, se las... Se las han cargado. Se las llevan. ¡Ja, ja! Se las llevan a la hormiga reina. Y lo que sobre lo depositan aquí. Desentierre elimina las larvas del escarabajo. Esto es combate de ahí. Vale. Esto va a ser combatir, ¿no? Tendría que poner feromonas. ¿Puedo quitar esas feromonas? Mira mi hormiga. ¿Cómo puedo ver la vida del enemigo? No puedo, ¿no? Muerta. Vale. Notificación, a ver. Las larvas del escarabajo errante atacarán a las hormigas que tengan a la vista. Infligen daño medio y muerden rápido. Sería prudente atacar grupos de escarabajos errantes solo cuando los superes en número. Vale. Construir tres casillas de obreras. ¿Cómo hago eso? Aquí. ¿Dónde las construyo? Vale. Estos son soldados y estas son obreras. Ok. Falta uno, ¿eh? Ahí va, ahí va. Trate de mantener algunas obreras en el grupo nido para que puedan excavar, construir y transportar huevos. No se requieren marcadores de feromonas. Vale. Este es el grupo nido. Los soldados solo pueden luchar y recoger alimento. Aquí hay más grupos de feromonas. Puedes controlar cada... Ah, vale. Puedo dividirlos. Apretar aquí... ¿Cómo? Apretar aquí impide que las hormigas del grupo recojan alimento, por lo que es mejor dejarlo encendido. Ok. ¡Qué susto, coño, con este juego! Ahora puedo mover la cámara. Elimino a los escarabajos. Cero de doce. Amigo. Ha cambiado el color y todo de esto, ¿eh? Este juego, ¿qué sentido tiene esto? Vale, ¿por dónde escapo? Gente, ¿por dónde puedo excavar? No, ¿qué ha hecho? ¿Qué están poniendo ahí? No, nidos de obreras, no. No quería hacer eso. Es que no sé cómo excavar. Ah, sí. Síguese, síguese. Lo que tengo que poner es más soldadas, ¿no? Soldados. Hormigas negras. Vale, ponme de esas. Abre de aquí. Aquí hay malos, ¿no? No. No vayáis, no vayáis. Se me van a morir, loco. Me las han matado. Pero, ¿queréis ir todas a la vez? Por Dios. Fail, ¿no? Creo que el aliado que flipas. Me matan, me matan, me matan. Voy a perder, voy a perder, voy a perder. No puedo ganarle a las estas. Oh, sí. ¡Espérate! No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho. Vale, coged comida, coged comida. ¿Tenemos comida? Aquí hay comida, ¿no? Tienen que almacenarlo, de alguna forma. ¿Cómo se hacía el almacenaje? Aquí. Vale, ya está, ¿no? Vale, ahora habría que buscar esto, creo. Esto era comida, ¿no? Menos mal. Que salen un montón de... No tienes suficiente... Ah, vale. Me pide 50, creo. Salen un montón de hormigas, tío. Súper rápido. Vale, ir abriendo aquí camino. Esto también. Esto es comida, ¿verdad? Vale, eso es comida. Fantástico. Y lo van a almacenar aquí, ¿no? Vale, lo almacenas ahí. Ya puedo construir más hormigas soldado. Perfecto, cabrón. Píat, píat comida, por favor, que nos hace falta. ¿Y los escarabajos estos qué? ¿Se los queda la reina? Oye, hay comida todavía. Vamos a poner un marcador de feromonas. Vale. Yo creo que esto es comida todavía, ¿verdad? ¿Lo recogerán ellas? Vale, recogen la comida. Bien. ¿Y dónde lo dejáis? Se lo llevan a la reina y otras lo depositan aquí. Vale, de puta madre. Tengo 7 obreras soldados. ¿Qué estoy diciendo? 7 hormigas soldados. Por aquí hay más peña mala. Escavate aquí, excavate, excavate, excavate. Vamos a por estos mierdas. Tengo un montón de... The ants must fight. The ants must fight. Ey, mis soldados. Vale, ¿ganamos esto? Lo gano, ¿no? Lo gano. Vamos, que sí lo gano. La paliza. Vale. Y se llevan los cadáveres. Vale. Aquí hay más comida, que podríamos pillarla también. Podríamos pillar toda esta comida. Para tener más trabajadoras. Podría poner más obreras, ¿no? Vale. Y alguna más de esta. Por ejemplo, aquí. Creo que me he calentado, ¿eh? Pillando... Chicas. Venid aquí, por favor. Estamos hambrientas. Tengo cuatro obreras. Está bien, ¿no? Que sí, tranquilo. Feromonas aquí. Aquí hay comida, no te preocupes. Ay, no puedo poner casillas de almacenamiento, tío. Debería poner más casillas de almacenamiento, ¿eh? Por ejemplo, por aquí poner... No. ¿Qué será este interrogante? Vale. Ahí, almacenando. Correcto. Almacenamiento. Lo que no hay más comida por ningún lado. ¿Aquí se habrá quedado algo de comida? No, no. Se lo he llevado todo. Vale, pues toca seguir explorando para allá. Tío, está guapo el juego, ¿eh? Imagino que más adelante habrá bichos más raros, ¿no? Habrá... Yo qué sé, cucarachas. Ranas, incluso. Porque no puedo seguir picando para allá. No me deja, ¿eh? Ahora. Comidita, papi. Vale, pongo almacenamiento por aquí también. Ahora falta, ¿eh? Son almacenamiento y que las obreras pillen todas esas larvas, ¿no? Lo dejan ahí. Vale, tengo un montón. Chicas, quítame todo esto, por favor. Vamos a poner más obreras. Perdón, soldados. Vamos a poner cuatro más. ¿Vale? Y hay que prepararnos para esta batalla aquí. Aquí no hay más comida. Pues mira, centramos todas aquí. Y vamos a limpiar esto, ¿vale? Vaya juego. No tiene sentido esto. ¡A pelear! ¿Muerto? Muerto. Me faltan tres escarabajos. ¿Dónde están? Ah, están aquí. Puedo hacer... Eh, espérate. Vale, redistribuir toda esa comida. Es que no me hace falta tantos, ¿no? Ah, soldados sí me hacían falta. Me he quedado con cuatro. Soy imbécil. Pues las pondré más cerca. Cuatro y cuatro. ¿Por qué no salen? ¿Por qué me he quedado sin hormigas? A ver. Soldados. Ah, no, soldados. Tengo un montón. ¿Dónde están? Porque solo tengo cuatro, chicos. Ah, están aquí. Ah, que están en otro grupo. Joder, me he hecho el lío, tío. Claro, están en otro grupo. Soy gilipollas. Vale. Tengo doce soldados. Vamos a por estos de aquí. Ya soy pro, ¿eh? Este juego. ¡A pelear! ¡La reviento, eh! Ah, la saco polvo. Ya está. Tío, este juego es una locura. Casi pierdo, ¿eh? Al principio. Es que lo suyo, cuando vayas abriendo huecos, pones a las hormigas soldados detrás. Vale. Historia. A ver. Nueva partida. La campaña tiene lugar en el formicario, un mundo desde el que puedes lanzar misiones con distintos escenarios. Al completar estas misiones, ganas recompensas para mejorar tu colonia en el formicario. A ver. No, hombre. X. Da igual. Oye, ¿y esta? ¿Ya está? Este es el centro desde el que iniciarás niveles. Actualizarás tu colonia madre y la podrás a prueba. El formicario tiene dos tipos de recursos que no verás en otros niveles y recibirás más de estos jugando otros niveles. El territorio limita la cantidad de casillas que puedes marcar para su excavación. Ah, veo que la reina ha llevado bien a su nuevo hogar. Es fascinante. Ella ya ha empezado a caer. Increíble realmente que hemos encontrado un specimen tan saludable. ¿Cuánto tiempo hasta que podemos esperar a ver la especie de polimorfismo? Deberíamos ser pacientes y permitir que la colonia se crezca primero. He colocado comida cerca. ¿Comida? Uy, hay más recursos. Jelly. Alimento. Territorio. Obrera. Soldado. Si una hormiga detecta alimento, lo recogeré y lo llevará a la colonia. Una vez almacenado en tu nido, el valor de alimento se agregará a tu contorno de cruz en la parte superior derecha. Para después de tu colonia, necesitarás espacio. Cuando hay herramientas seleccionadas, seleccionas casi... Vale, ¿y esto cómo va? Adaptaciones. ¿Cómo adaptaciones? Reina ladrona de genes. Ladrona de genes obrera. ¿Construye que si hay hormigas habré ratas hormigas? ¿Ratas hormigas? Ah, no. ¿Qué es esto de adaptaciones? No tienes la cantidad de jalea real necesaria. Vale. A ver, selector de nivel. 1-1-1-2. Nuevo hogar. Una nueva colonia de formica. Fusca ha establecido su hogar en un tronco podrido. Para sentarse allí, no es una tarea sencilla. Dificultad media. Más 20 jalea. No sé cuánto. Hostias, eso es súper largo. Vale, ¿quién enemigos hay ahí? Quiero verlo, ¿vale? Voy a perder, por eso lo acabo de hacer, pero... Quiero ver qué hay ahí. Ah, vale, los escarabajos. Ok. Vale, gente, lo voy a dejar por aquí, porque esto se sabe que es un mapa que te puede llevar una hora a completar. Y imagino también que hay enemigos distintos en cada partida. Diferentes tipos de larvas y tal. Es un juego de estrategia muy, muy, muy original. Eso sí. Eso sí, muy original, tío. Muy original. Aunque creo que es un poco sencillo, porque parece que solo tienes dos tipos de unidades, ¿no? Las obreras y las soldados. No tienes mucho más. Ok. La vas mutando y tal. No sé. Tiene muy buena pinta. O sea, que te marques dónde están las cosas igual no me gusta tanto. Me gustaría que lo explorases y lo encontrases tú. Tanto para bien como para mal. O sea, explorando encuentras alimento. Uh, de puta madre. Pero explorando encuentras un enemigo. Hostia, qué putada. ¿Sabes? Igual estaría bien que no te marcase tanto. O que te marcase un interrogante en plan de aquí hay algo. Y tú vas preparado. ¿Sabes? Es que yo a ver, yo exploro aquí y digo, ah, comida. Aquí comida y enemigos. Enemigos. Comida, comida. ¿Entiendes? Entonces igual facilita mucho las cosas. Aunque igual tiene que ver con el selector de dificultad. Pero en fin. Chicos. Empires of the Underground. Un juego de estrategia, si os gustas de género, bastante, bastante original. Lo tenéis disponible en Steam. Y seguramente lo podéis encontrar con Milazos Instant Gaming. A buen precio. Así que nada. Dejate un pedazo de like. Suscríbete que me encantaría llegar a los 100.000 suscriptores antes del final de año. No sé si será posible, pero lo intentaremos. Y poco más. Chao. Chau.